Manuel Jiménez, José Maracayo, ya rompió el silencio. Habló Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Este, que salió derrotado vergonzosamente en las internas del Partido Revolucionario Moderno, quedó en último lugar. Diablo, al tal del escándalo de Imposdón, se le fue alante. Adán Peguero. Mierda. Muy duro, muy duro. Entonces el hombre escribió un tuit, o en su red ex, como usted le quiera decir. Sí, porque él dijo, las primeras fueron el domingo, y él dijo inmediatamente cuando conoció los resultados de que iba a hablar mañana, es decir, el lunes. Hoy es jueves. Y no ha hablado todavía. Hay algo que dicen como que va a hablar en la tarde de este jueves, o sea, estamos grabando jueves en la mañana, aparentemente de que va a hablar, o hablaría hoy. Ya uno ni sabe. Bueno, él nos dijo... Es que él declaró el caso complejo. No, no, y ahora hay, hay, hay como una, hay una nebulosa, el futuro de esta nebulosa, él mismo lo dice, por lo siguiente. ¿Por qué tanto silencio? En mayúscula. El domingo, la primera reacción fue hacerme unas preguntas. ¿Y esos resultados? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué falló? Pensé que la respuesta podría ser, podía ser de hoy para mañana. Pero otras preguntas empezaron a surgir. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Pronto lo sabremos. Ahí está. Complejo el caso. Por la tendencia de Manuel Jiménez, puede venir protesta, podría venir impugnación. Sí. Acuérdense que él hizo eso. Todo el tiempo, con el PLD que quería ser síndico, pero recordemos, señores, Manuel Jiménez tiene años en esto, queriendo ser alcalde de Santo Domingo Este. Desde que era diputado, ese era su objetivo. Se fue del PLD porque, digamos, rivalizaba fuertemente con Juan, el finado Juan de los Santos, que era un hombre de poder, un hombre de una relación muy, muy estrecha con el expresidente Danilo Medina. Por lo tanto, era muy difícil, teniendo Danilo Medina en el control del PLD y el del gobierno, que él lograse algo ahí. Se fue del partido, va al PRM, no lo logra en 2016, denuncia fraude cuando pierde, junto a Dio Astacio, quien fue ahora su, quien, digamos, fue su verdugo, que ganó, quedó en primer lugar, para la candidatura del PRM ahora. Y nada, señores, el hombre hizo hasta huelga de hambre, cuando ganó la alcaldía, hasta le hizo una protesta, si mal no recuerdo, al presidente Danilo Medina para la inauguración de la estación esa en el Parque del Este, la controversial estación, que al final del día no se está usando, me parece. Creo que esa estación no está funcionando. Y se ha quedado ahí, porque él dijo que iba a hacer muchísimas cosas con ella, pero al final del día no hizo nada, está ahí. Está ahí esa violación al medio ambiente, todo lo que tú quieras, que puede ser cierto. No se ha experto en medio ambiente para eso, pero está ahí, no se ha hecho absolutamente nada. El punto es que Manuel Jiménez deja en duda, pone muy en duda su futuro dentro del PRM y si quiera reconocer los resultados. Hay que analizar también, Edwin, que aparentemente el ser alcalde del Distrito Nacional, específicamente el Distrito Nacional y la provincia de San Domingo Oeste, parece que necesariamente, como están orquestadas las cosas allí, necesariamente el incumbente necesita el apoyo del partido de gobierno para poder funcionar. Si tú te pones a analizar, Roberto Salcedo, que pudo hacer, hizo muchas cosas, hizo muchas cosas y resolvió muchas cosas, eso hay que decirlo, estaba en su gobierno. Estaba en su gobierno, así mismo. Juan de los Santos, hizo muchas cosas en San Domingo Oeste, bajo el apoyo de su gobierno, que recibió todo el apoyo estatal, ¿entiendes? Jiménez está en su gobierno. Se supone. Pero desde entrada hubo unos conflictos allí con las bases del PRM que vieron a este señor, que lo vieron como un forastero, lo vieron como, bueno, este es un peledeísta que viene y entonces ahora no nos quiere dar trabajo a nosotros los PRMistas, tuvo algunos encontronazos con líderes de la cúpula del PRM, es decir, que en teoría estaba en su gobierno, pero en la práctica no. En la práctica no. Se peleaba con regidores, que eso es clave en el poder municipal, ¿no? Si tú tienes problemas con los regidores, sobre todo los regidores de tu partido, ya hay inconvenientes. Pero lo primero que le hace daño, y es para mí lo lapidario de cara a la ciudadanía, tú medio en broma, pero muy en serio, tú decías algo hace unos días, que el síndico aquí en este país, lo que te pasa es recoger basura, y lo otro es totalmente secundario, es más no secundario, es terciario. Lo primero que le hace es pelearse con las empresas recogedoras de basura. Yo no estoy diciendo que él no tuviera razón, no estoy diciendo que quizás empresas roban, no, pero usted debió buscar otra manera, estando en crisis, una crisis terrible mundial por la pandemia. Fue una novatada. Fue una locura. Entonces, dime tú. Con el asunto del discurso del cambio y todas las amenazas que hizo el PRM, a los funcionarios del PLD que cuando salieran, cuando el PRM tomó el poder, lo primero que hizo fue seguir trabajando con los mismos proveedores, empaparse del mecanismo como lo hacían, y no tocar a esa gente. Ahí está el Ministerio de Educación, por ejemplo. Pero Manuel Jiménez se creyó el cuento y empezó a revelar cosas de compañías ahí, a cancelar contratos por corrupción, por vaina. Y esa compañía, ok, está bien. El mismo partido, señores, el mismo partido, le hizo un bloqueo a Manuel Jiménez. Sí, claro, de eso no hay dudas. El PRM, el PRM le dijo, bueno, este tipo ya, ya al año, él ya, ¿cómo se llama? su sentencia estaba escrita. Y había una inestabilidad que era muy ostensible. Cuando tú ves que en una administración, en una alcaldía, y tan importante, la provincia más numerosa del gran Santo Domingo, que es esa, Santo Domingo Oriental, tú cambias de voceros constantemente, ahí tú es que hay problema. Él cambiaba de voceros. Sí, constantemente. Y había mucha rotación de personal en esas áreas. El último, el que logró la consistencia, fue Jonathan Liriano, que viene de la Marcha Verde, que no es PRMista. Tú entiendes, o sea, simbólicamente, ¿quién es que logra la estabilidad? Ahora, que, bueno, uno ve que trabajó Jonathan Liriano para el PRM, obviamente, tú lo ves en el Sol de la Mañana, que es una, que es un defensor del gobierno, pero sin ser miembro del PRM, no deja de ser eso, no es un miembro del PRM, y quien logra la estabilidad en la vocería de ese ayuntamiento, es un no PRMista. Entonces, por ahí tú te puedes ver por dónde era que él se estaba manejando. En un, como bien dices, en una alcaldía, en una zona que aparentemente es profundamente partidaria, profundamente partidaria. Si tú no, no mantienes contenta, contenta tu estructura, te vas a joder. Y mira si es así, que el único alcalde que ha repetido en Santo Domingo este es Juancito. Fue Juancito. No hay más. No hay más. El primero fue Domingo Batista del PRD y le terminaron diciendo Domingo Basura. Sí, ese era ineficiente. Ese era ineficiente. Porque estaba en su gobierno. Diablo, y lo lamento, porque yo tengo familiares que trabajaron ahí, pero la verdad se ha dicho. Domingo Basura. Entonces, aunque le tocó también, fue la primera, bueno, fue la primera alcaldía y eso es muy difícil, pero no lo organizó, porque muchas veces cuando usted se estrena en ese tipo de estructura, bueno, usted tiene que correr la responsabilidad. Voy a durar cuatro años, pues yo voy a organizar esto. Bueno, llegó Juancito, me parece, si mal no recuerdo ahí, y ya sabemos lo que ocurrió. Pero no repiten, no repiten los alcaldes. ¿Por qué? Porque no se, quizás hay un tema de manejo con las estructuras, es difícil conciliar esos intereses extrapartidarios, que si dueños de espacios, de discotecas, dueños de, o sea, los empresarios, qué sé yo, que tienen arrastre, que tienen importancia en esa zona, conciliar esos intereses, no es fácil. Y más, un hombre que tiene una vocación aparentemente rupturista. Yo creo que un hombre... Se la da en serio, se la da en serio. Se la da en serio. Eso es un problema. Y ese es un problema. Y qué bueno que tú dices eso, se la da en serio, porque tú cuando veías a Manuel Jiménez, la misma mierda. 15.000 lambones, va, va, o sea, tú lo ves así, o sea, la vaina de siempre, 10.000 tigres, guardepalda y vaina. Y tú dices, pero acá, ¿y qué progresista este? ¿Y qué hombre de izquierda este? Y como dijo Jonathan, su vocero, el progresista más exitoso de la política dominicana. Y ese, el progresista más exitoso de la política dominicana, ese es el ejemplo que merecen los progresistas dominicanos, entre muy, mira, entre comillas, la izquierda dominicana, porque la izquierda dominicana es opción democrática. Ahora, las preguntas que Manuel Jiménez se hace, eso, eso yo lo dije aquí, Mario me estaba discutiendo que no, pero yo le dije al señor, mandaron una línea, el partido no lo quiere ahí, el partido le estaba discutiendo desde hace tiempo su candidatura para que usted entregara esa candidatura a otro PRMista, porque el partido no lo quiere, el partido ya lo utilizó en el momento en que lo necesitaba, ¿verdad? Fue el momento cuando se fue del PLD, era el ideal para garantizar el triunfo ahí, ya una vez no lo quiere ahí, porque aparentemente usted no ha cedido a ciertas cosas, entonces, bajaron la línea, no voten por él, como se maneja la política aquí, no voten por él, y aparentemente usted, obviamente, no hizo la política, por ejemplo, monetaria, que hizo Juancito Sport, que él mismo ya tenía su propia, su propia base, base a cuarto, ¿entiendes? Sí, sí, totalmente de acuerdo, entonces, usted no tenía base, y la base del PRM obedece líneas directas, entonces, no veo, ahora, lo sorprendente es que quedara de último, eso sí es algo como, a mí me sorprendió, yo sabía que iba a perder, pero no, no de forma tan vergonzosa, y, eso, le da un mensaje, ese es un mensaje también para Faride, uy, directo, eso es un mail, ¿entiendes? que se lo hicieron al hermano, claro, no voten por el hermano de Faride, Tony Raful, ahí está, para regidor, señores, o sea, una senadora que apoya a un regidor, es casi imposible que no pase en unas primarias, imagínate si es el hermano de ella, pero por Dios, pero, Omar Fernández ganó una diputación, una diputación ya a nivel nacional, siendo hijo de quién, de Leonel, pero Leonel en ese momento tenía una alta tasa de rechazo, y aún ganó, y Leonel pudo meter a un senador en San Cristóbal, teniendo una alta tasa de rechazo. No, y el hijo, y el hijo estando me parece que en la boleta del Partido Reformista también, o algo así, yo no recuerdo si fue el Partido Reformista que lo postuló primero, bueno, fue algo así, ese es el punto, Faride, para Faride eso tiene que ser un mensaje directo, verse al espejo, porque es el mismo trayecto que siguió Manuel Jiménez, a él se le dijo desde las altas instancias que no se presentaron, a él se le disuadió en varias ocasiones a que no fuera, que tuvo rechazo de la alta dirigencia de ahí de Santo Domingo Oriental, porque Adán Peguero aún con el escándalo y el escarno y todo eso, es un líder interno, muy fuerte en el PRM, Vertico Santana también tiene mucha ascendencia y Dio Astacio que parece que fue la línea que bajó el gobierno es lo más parecido a Manuel Jiménez que tiene aceptación, es conocido fuera del PRM pero aparentemente es más manejable es más es más tigre él es pastor ¿no? es pastor pero tú viste que él él dijo es un buen pastor le preguntaron a qué se debió su triunfo Dios Dios por Dios 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 mandó la línea pero él es Dio ajá él es Dio Dios mío como que él no sabía Dio ganó como que él no sabía Dio y no Ronnie James Dio porque sí ese sí ese sí era grande ese sí ese sí ese sí ese sí un Dio de verdad bueno señores ahí queda ahí queda Manuel Jiménez está el agua puesta lo están lo están lo están asusando de diversos sectores inclusive del PLD que se vaya para la fuerza del pueblo desde el mismo PLD lo están invitando a que se vaya para la fuerza del pueblo yo no entiendo esa vaina es una garantía de triunfo es una garantía de triunfo pero al contrario yo creo que yo creo que sí Luis Alberto el candidato del PLD Luis Roberto Tejeda me parece el apellido está está en el carril de adentro para ganar yo creo que el PRM sabe que tiene todo el perfil cumple con el perfil de Juancito Sport imagínate ya coño no relax tiene sus bancas no paga impuestos ganador seguro uy 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 pero Manuel Jiménez si Manuel Jiménez se va para la fuerza del pueblo se va verdad si si y Jonathan Liriano que va a hacer para la fuerza del pueblo también porque ya con lo que él ha dicho yo no creo que verdad coño pero es que es fuerte es fuerte porque Jonathan Liriano eh mi querido amigo porque yo soy amigo de Jonathan pero coño Jonathan tú coges para la fuerza del pueblo yo no creo yo no creo porque el candidato a diputado ahora por el frente amplio yo no creo que él llegue ahí vamos a ver vamos a ver quizás se está cuadrando Manuel Jiménez al final del día para que lo premien por un cargo pero a la vez pienso que debe estar molesto desde el PRM con él porque quizás la forma de disuadirlo la primera fue mira te sale un cargo cógelo chilling ahórrate ahórrate la vergüenza porque es así tuvo sus emisarios tuvo sus sicarios bueno esto es la quinta pata José Maracayo de Incruz recuerden suscribirse darle like activar la campanita comentar y todo y todo no 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 no